hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo desde mi canal bueno el día de hoy les tengo un nuevo vídeo de de tiktok de esta aplicación que siempre suelo hacer tutoriales de cómo publicar un vídeo que está guardado en borradores y publicarlo no hacerlo público muchas veces grabamos muchos vídeos y lo guardamos en borradores para luego publicarlos el resto de la semana lo haces o lo hacemos de la siguiente manera para aquellas personitas que aún no saben hacerlo no por ejemplo por ejemplo este estoy en la parte de para ti de tiktok me voy a mi perfil y me voy a mi parte de mis vídeos de mi perfil y al costado me aparece borradores ahí tengo 72 borradores todos los borradores que yo tengo y voy a elegir una digamos esto hago clic encima si quiero volverlo a ver hago clic acá aquí uno quise con mis perritos le voy a hacer uno de ejemplo o sea les voy a publicar como si fuera de ejemplo no acá tienes que describir tu publicación como si fuera una nueva o no como estuvieras creando recién no se me ocurre nada y luego acá vamos a seleccionar una portada y hacemos una introducimos un texto de portada y luego acá podemos añadir también hashtag ya de acuerdo a cómo haces tus publicaciones no sé si me ocurre esto ya bueno si deseas lo agregas más contenido ahí ahora y si permitir comentarios está activo permitir pegar vídeos también permitir todos los activos y deseo que me hayan dúo lo activo es depende de cada uno que puede ver este vídeo ahorita está en privados lo pongo todos o sea en público puedes mencionar a alguien tal vez alguna persona etiquetar este sí lo que voy a hacer es ya publicar está publicando 68 por ciento 80 90 90 96 vamos a esperar hasta que llegue el 100 97 y dice vídeo publicado ya puedo compartirlo vámonos a nuestro perfil y como vemos ya me aparece ahí que esto es lo que puse picolitas y desde el vídeo que he publicado y listo así de fácil y sencillo eso quiere decir que mis borradores disminuí uno menos hace rato tenía 71 ahora tengo 70 eso quiere decir que ya se publicó uno en borradores sólo me quedan 70 y así de fácil y sencillo puedes ir seleccionando los borradores que quieres publicar publicar y listo así vas a ir publicando o programando para generar contenido en tiktok bueno chicos eso es todo espero haberles ayudado cualquier duda cualquier pregunta igual manera me lo hacen aquí en los comentarios o en mis redes sociales bueno será hasta un próximo vídeo bye